Hemos tenido muy buenos partidos, incluso de ir 2-0, 3-0, y nos hemos empatado muy fácil, nos meten goles muy fácil, nos han empatado enseguida, muchos expulsados en la primera vuelta, muchísimos, y a lo mejor no nos merecíamos tan pocos puntos como podíamos haber conseguido. Tampoco vamos a quedar los 5 primeros, pero quizás sí habernos salvado tranquilamente, yo creo. Y a nivel personal, al principio un poquito mal, porque empecé sin jugar, la primera vuelta prácticamente fue 4 partidos, y ya en la segunda vuelta empecé a jugar más, y tuve suerte y me empezaron a entrar goles, la gente que está muy bien encima de mí, me pasa muchos balones, y nada, muy contento. Gracias.